y esto ante un equipo de la calidad del Barça es jugar con muchísimo riesgo. Segundo gol de Xavi Hernández en lo que llevamos de temporada en la Liga PBVA, el flamante Príncipe de Asturias, que recordamos lo recogió ayer junto con Iker Casillas y se prepara también para salir Bartra. Ahí está centrando el Barcelona, gol, 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 gol de Cés Fábregas, absolutamente roto el rayo vallecano en este minuto 80 de partido y ahora cada vez que llega mete un gol el cuadro de Tito Vilanova. Así se queda Rubén Cés Fábregas, que anota la acción de Pedro, que cuelga la pelota, no consigue, a pesar de que se cae al suelo a Alexis el remate de cabeza, pero el balón le queda a Franco Franco, a Cés Fábregas, que pone la pierna derecha.